En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los JS Electronic T8400, son 7 baterías de 7 micrófonos de la industria china, más específicamente de la empresa Arctron, donde a la Argentina entra con la marca JS Electronic, a ver si lo vemos ahí. Vamos a sacarlo de la caja, vamos a ver de qué se trata. Tiene una presentación muy interesante, realmente están bien protegidos, una valleta para transportar. La protección del micrófono es excelente. Una valleta muy interesante, de 7 micrófonos. Vamos a ver si los acercamos ahí. Interesantísimo. Para nada despreciable, así que vale la pena comentar este set de batería de 7 micrófonos. Tenemos 5 dinámicos, de los cuales el que tiene el diafragma más grande, por supuesto que es el DM1 para el bombo. Y los otros 4 son para los tones, que es el modelo DM2JS Electronic, que es la marca con la cual entran a la Argentina. Los accesorios que trae, vuelvo a repetir, estos 5 son dinámicos, y vamos con los condensers, los aéreos. Los aéreos, estos pequeños aéreos que realmente responden, que son los modelos DM3. Son condensers, que tienen que estar alimentados por una fuente FANT. Vienen con una capuchita, esto es para poner el antiviento a los micrófonos. La presentación está muy bien, el embalaje está muy bien, acá tenemos el otro. Los otros accesorios son, 2, 3 y 5, que serían de los 5 dinámicos. Son unos adaptadores para agarrar los micrófonos al tom. Y atornillarlos por medio, con este tornillo, usando unos adaptadores. Si no tienen esta típica rosca en un pie de micrófono, pueden usar un adaptador para la estándar de los pies de micrófono. Que traen sus 5 adaptadores también. Y con este mismo, este es el tornillo, va a apretar, es la medida del tornillo. El cual apretarán el micrófono y lo podrán sujetar, por medio de estos calces, a sujetarlo al aro de los tones o del redoblante, como quien dice. Otra cosita, ah, por ejemplo, también vienen para los soportes para los condensos, para los aéreos. O sea, para los aéreos trae 3, 3 asesores, va, en realidad 2 asesores. Capuchita, el soporte. Los otros soportes de estándar, si lo quieren poner en un pie de micrófono, ya lo trae puesto, ve, ya está. Tanto este como el, el pie del bombo. Comúnmente tiene que tener un pie más, más petizongo. El comentario que voy a hacer es la siguiente. Todos sabemos que la industria china, con los años, ha mejorado muchísimo. Y bueno, acá lo demuestra, la calidad de los productos, realmente son muy competitivos, en calidad y en precio, por supuesto. Así que, aquel que, que sea baterista y quiere tener su set, o sonidista, quiere tener un set de batería, y no quiere hacer una gran inversión, como las primeras marcas, tienen esta opción, que también va a tener un resultado muy semejante. Así que, muy recomendables, los JS Electronic, modelo T8400. Es un set de 7 micrófonos, con una valija, muy importante, donde puede ser, transportada perfectamente. Para tenerlo en cuenta. Bateristas y sonidistas, que necesitan tener un kit, un set de batería, un kit para grabar las baterías. Acá tienen 7 micrófonos, 5 de ellos son dinámicos, y 2 condensas. Bueno, goodbye, espero que les haya gustado. Que sigan bien.